Amigos, bienvenidos a la cocina de Maritza. Hoy les voy a preparar un chanchito delicioso, bajo tierra, horneadito, como lo hacían mis abuelos hace muchos años. Los ingredientes son, aquí tengo la mitad de un chancho no tan grande, más o menos tendrá unos entre 12 kilos esta mitad. Aquí tengo vinagre, tengo sal, aquí tengo el ají panca, ajos, mostaza, este es orégano, tomillo, pimienta y comino. Aquí está el hueco que mi hermano ha preparado para meter la carne ahí. Miren, ya está colocando mi hermano la leña, porque eso tiene que estar a un fuego, pero rojo, rojo. Bueno, amigos, y así sigue colocando la leña, porque ya saben que esto se hace con tiempo, para que estén las brasas y así colocar las ollas. Como ustedes saben, amigos, este hueco ya mi hermano lo tiene preparado ya días anteriores, ¿no? Ya él ha tenido preparado ya la leña, ya saben que la leña la ha conseguido acá en la misma zona, ya saben que estamos en el campo de Tumbes, ¿no? Esta linda tierra y les vuelvo a repetir que esto, mis abuelos hace muchos años preparaban esto, ¿no? Ellos metían pues este cabrito, chanchos enteros, ¿no? Y toda la familia se reunía y todos preparaban. En verdad que es un recuerdo que yo nunca me olvidaré. Es por eso que parte de mi vida que he tenido, yo les comparto, amigos, espero que les guste, ¿no? Así que hoy hemos empezado desde las 8 de la mañana, ¿no? He venido pues desde Tumbes, mi hermano ya tenía todo preparado. Así que ya estamos empezando con la leña y en un momento voy a aderezar el chancho. Miren, amigos, ya está prendiendo la leña, miren, ya saben que eso tiene que hacerse unas brasas así al rojo vivo. Ahí vamos a poner la carne. Amiguitos, voy a hacer el aderezo para condimentar el chanchito. Miren, aquí tengo sal. Regular sal. Ajos. Bastante ajo licuado. Este es mostaza. Pimienta. Pimienta. Comino. Ya saben que todo esto es al gusto. Tomillo. Y el vinagre. Amigos, se le puede agregar también, puede ser vino o cerveza negra. En este momento no he conseguido cerveza negra, pero le voy a agregar vinagre blanco. Y por último, orígano. Todo este aderezo lo prueban. Que esté un poquito pasado de sal. Si le falta, yo voy a probar un poco. Le agregan un poco más. Y ya saben que este chancho va a salir delicioso. Miren, amigos, aquí tengo una olla. Voy a colocar dos ollas en el hueco. Ya tengo ahí una parte del chancho. Y aquí le voy a agregar el aderezo. Esta es la parte de la pierna. Y aquí le voy a poner otro pedazo más. Esta es otra parte. Miren, amigos, lo delicioso que se ve esto. Miren, chicos, ya tengo las ollas listas para meterlas en el hueco. A las dos ollas les he puesto papas. Y eso ya lo tapamos para meterlos en el hueco. Ya hemos colocado las dos ollas. Ustedes vieron que ya está toda la carne, la papa. Ya mi hermano ha tenido una idea de echarle ahí unos carbones que tenía ahí grandotes. Y ahí ya va a estar listo para tapar. Miren, mi hermano ha tenido una idea. Él ha puesto una especie de parrilla para que los camotes no estén en las mismas brasas. Vamos a ver cómo queda, amigos, porque es la primera vez que hacemos esto. Por ustedes, hacemos todo. Espero que les guste. Estamos poniendo hoja de plátano. Para que seamos. Ya mi hermano lo va a tapar. Para que seamos todo bajo tierra. Miren, chicos, esa es la idea. Mi hermano ha colocado tierra en todo el alrededor. Ya no sale nada de humo. No sale nada de vapor. Miren. Así que vamos a esperar más o menos unas cuatro horas, dice. Como les cuento, es la primera vez que hago esto. Y espero que salga delicioso. Y que les guste el video. Chicos, ya estamos desenterrando el hueco. Miren. Ya han pasado cuatro horas. Vamos a ver cómo está. Miren, chicos, ya estamos abriendo el hueco. Vamos sacando ya las calaminas. Y vamos a ver cómo está nuestra carne. Abrir. Sácalo, saco. Miren, amigos, miren los camotes, los choclos, miren cómo se han asado. Están, pero suavecitos los camotes. Ah, parte uno, ñaño, parte un camote. Así con la mano, parte. Miren, miren, miren lo suavecito que están, miren. Cómo se ha cocinado ahí en la parrilla. Miren, qué cosa más rica. No, no. Miren, amigos, cómo ha quedado el chancho. Miren lo delicioso que está. Y miren lo suave, miren. Miren cómo está. Todo está así suavecito. Y las papas ni quede sin vida. Miren las papas. Así que vamos a emplatar. No hables. Se deshace, miren. Ya, no hables tu flanera. Miren, chicos. Aquí mi cuñada con mi hermana están sacando. Miren cómo se deshace la carne. Miren lo suave que está. Miren. Miren, vamos a, miren. Miren cómo se abre la costilla. Miren. Y no saben que el sabor es, pero delicioso. Miren, amigos. Aquí está el plato terminado. Espero que les guste. Hoy tengo una invitada especial. Aquí a mi cuñadita ella nos va a decir qué tal ha quedado el chanchito. Un saludo muy especial para todos los suscriptores de la cocina de Maritza. Y doy gracias a Dios en este día por la invitación que ha tenido. En verdad que me siento muy agradecida de poder venir a compartir y a disfrutar este rico chancho horneado bajo tierra. Ya que se aproxima la fiesta navideña y ustedes lo pueden hacer en su domicilio. Y vamos a probar para que ustedes vean la delicia que es este rico chancho horneado bajo tierra. Miren, 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 miren este, suscriptores. Este rico chanchito lo pueden, vamos a probar. Delicioso, de verdad que sí. Muy rico. Este rico chancho horneado lo podemos acompañar con su rica papa zancorchada. La misma que también ha sido horneada bajo tierra. Miren cómo está de suave. Y también lo podemos acompañar con un camotito horneado. También cuando se pone la olla ahí se va horneando. El camote ahí está, miren, qué rico. Y también tenemos para poderlo acompañar al gusto de cada uno de ustedes el rico choclo asado. Miren cómo está esta delicia de choclo. Le voy a dar una probada. Y esto, a la vez, lo acompañamos con una riquísima crema de rocoto que está, pero ya no ya. De verdad que muy rico. Una excelente comida sana. Que se ha preparado sin ninguna grasa. Solamente la grasita del chanchito que ha botado en la olla. Muchas gracias y que lo dices. Bueno, queridos amigos, miren, aquí está el video ya terminado. Ya esto es para finalizar. Espero que les haya gustado. Con mucho cariño nosotros les preparamos este video. Por favor, sigan cuidándose. Gracias por compartir nuestros videos. Como siempre, la cocina de Maritza está apta para preparar cualquier video. Si ustedes quieren, mándenme cualquier receta que yo gustosa les preparo. Pasen unas felices fiestas navideñas. Un próspero año nuevo. Los quiero muchísimo. Hasta un próximo video, amiguitos.